A mí me gustaría más que conducirlos a dos actores. Está complicado, entonces simplemente les cedo el espacio a ellos para que platiquen, nos vayan diciendo qué les ha pasado, qué les dejó de pasar y qué quieren que les pase en estos días de encierro en el teatro. Y al final les agradeceremos responder algunas de las preguntas que puedan surgir entre nuestros espectadores. Gracias por estar con nosotros. Gracias al secretario, Roberto Escalante. Y aquí estamos. Venga, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, muchas gracias. Ya no sabíamos qué hacer. Bueno, creo que podemos iniciar con lo que estábamos hablando antes de comenzar esta conversación. Y es con esta cuestión que me parece sumamente importante, que es qué nos pasó cuando pasó la pandemia. O sea, cómo tomamos nosotros esta situación de que de un día para otro ya no teníamos funciones, ya no había ningún compromiso, no había ensayos. Es algo muy raro. Sí, claro. Y además súper inesperado y aunque nos lo vinieran contando de ya apareció en China y se viene acercando, siempre había esta cosa de esperanza de decir, quizá nos paremos un poquito, primero se anuncia una cuarentena de unos cuantos días, unas cuantas semanas y de repente esto se está volviendo algo interminable y pues también insostenible, ¿no? El estar sin poder hacer nada. Claro, yo creo que fue muy abrumador. No sé, les quiero platicar mi experiencia. La primera experiencia que tuve fue terrible porque para mí el teatro siempre ha sido mi vida. Creo que desde los 17 años he estado en funciones. Y en ensayos permanentes. Entonces, de pronto ya no tenía ensayos. Para los actores eso es algo que es muy extraño. No es nada normal. Y por otro lado también era abrumador pensar en pasar el teatro a una modalidad digital. Como también soy docente de teatro. Entonces, de un día para otro era cambiar la modalidad de dar clases de manera física, de dar entrenamiento, de dar trabajo vocal a través de una plataforma. Y mi primera, lo primero que hice fue decir no. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Un poquito, al principio me agarró, creo que fue un golpe muy fuerte, justo de esta obra que hablaban hace rato en la presentación, de más pequeños que el Guggenheim. Estamos cumpliendo 10 años de haberla estrenado. Entonces, habíamos arrancado una temporada de aniversario. Estábamos muy contentos. Ya escuchábamos de esto, pero bueno, al final de cuentas no esperábamos el golpe que nos llegara a la tercera función. Entonces, se canceló ese proyecto que estaba en ese momento. Estaba presentando manada. En total, hay seis temporadas que yo he perdido este año. O sea, de repente, de un solo golpe se cayeron cuatro y había dos que estaban a la distancia. Y como decía, esperábamos que la cuarentena durara poco tiempo y de repente la obra que estaba en octubre, que de hecho todavía no llegamos, hasta este momento ya se cayó presencial. Entonces, el golpe fue muy fuerte. Parecía un lugar muy, muy oscuro al inicio. Sí, con esta resistencia de decir, ¿es en serio que voy a ensayar por Zoom? ¿Es en serio que voy a dar funciones así? ¿Dónde está? Lo que extraño enormemente es el calor. El calor humano, ¿sabes? El llegar y saludarnos, estar en contacto. Y ahora no lo podemos hacer ni con nadie, ni siquiera saludar a mi amigo de la tienda, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un golpe súper fuerte. Pero estamos viviendo, no sé cómo lo estás viviendo tú en este momento. Yo me siento en un proceso, ¿no? De justamente decir, bueno, este es el momento que nos está tocando vivir. Esto todavía se nota que le faltan algunos meses. La inactividad teatral o de nuestra profesión es insostenible por varios lados, ¿no? Por un lado, lo económico, que por supuesto nos empieza a golpear. Bienaventurado aquel que tuviera ahorros en el momento en que esto estrenó. Pero no, porque de repente empiezas a ver a la gente alrededor que empieza a tener esta preocupación muy, muy latente, ¿no? Y por otro lado, pues el motor de estar generando, el motor de estar contando historias. Entonces, creo que son dos cositas que nos empujan a empezar a buscar las maneras de continuar con esto y no esperar a que se vuelvan a abrir los teatros, ¿no? Claro. Digo, al final de cuentas, primero estás de razón, este no saber qué está pasando. Me niego a todo lo digital porque al final nosotros trabajamos de frente, ¿no? Trabajamos con mucha gente y de pronto esta situación también nos lleva a pensar en adaptarte o morir. Claro. O sea, la vigencia que tiene que tener el arte también durante la pandemia, yo digo, a pesar de y para la crisis que se está viviendo, porque toda la gente, como nunca antes se había visto, empezó a acercarse a cuestiones artísticas, ¿no? Empezaron a tomar talleres hasta de lo que nunca se habían imaginado que iban a tomar y eso para nosotros también creo que es una oportunidad en este momento, ¿no? Podemos visualizar la pandemia de dos maneras, como algo que es terrible y que nos está atacando como en la profesión artística o como una oportunidad de crear otras cosas. Yo no sé si necesariamente, como lo platicábamos, sea teatro, porque yo creo que el teatro, yo lo que les decía a muchos es, el teatro nos va a seguir esperando. Bueno, ahorita el teatro lo voy a guardar en una cajita, ¿no? Como mi máximo secreto y mi máximo amor, ¿no? Y ahorita voy a hacer otras cosas que no son teatro. O sea, voy a explorar en todas las redes, en todas las plataformas que se nos están brindando, quizás porque en algún momento va a surgir incluso otra forma de expresión a través de las plataformas digitales, que no es ni cine ni televisión, sino otra modalidad, pero no es teatro, ¿no? Y el teatro, cuando tenga que salir otra vez y que pueda estar en comunión con la gente y, bueno, en mi caso en las plazas públicas, que yo hago teatro para mucha gente, entonces ahí voy a esperar ese momento para disfrutarlo otra vez. Pero en este momento, pues es un momento que nos permite ser creativos nuevamente desde otro lugar. Claro, claro, me parece bien bonito esto, como lo dices, ¿no? No solamente tiene la cara mala de una pandemia y una cuarentena, también se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Por supuesto que es doloroso. Yo, sinceramente, como decía hace un rato, lo que más extraño es el calor humano, ¿no? Es poder estar en contacto con la gente. Afortunadamente no vivo solo, vivo con mi esposa y me la paso muy bien, ¿no? Pero hace falta salir y estar en contacto con, he vivido algunos procesos desde aquí, los he disfrutado, son muy particulares. Sí me sigo peleando con esta idea de si es teatro y no es teatro. Yo a este momento del vuelo de esta situación, yo pensaría en, no nos peleemos tanto por el nombre, ¿sabes? Ciertamente sí, me parece que no es teatro, no estamos en el edificio, no se da esta comunión de la que mucha gente habla desde un lado muy espiritual, ¿no? Del ritual. Pero tenemos enfrente muchísimas herramientas para poder seguir contando historias, ¿no? Hace un rato te comentaba, y lo digo para la gente que nos esté viendo, por ahí en mi muro de Facebook hice una publicación donde justamente estaba cuestionando el streaming y este, y cómo llamarlo, y si es teatro o no es teatro, hay comentarios muy interesantes, pero aparece Fernanda del Monte, que justamente veía esta situación como una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad que rompe en varios niveles, ¿no? Por un lado, ciertamente cuesta trabajo llevar el teatro con su lenguaje, con sus características particulares. Hay que modificarlo, hay que adaptarse nuevamente a esto. Digo, finalmente cuando aparece el cinemascopio, empiezan el aparato de cine de los hermanos Lumière, pues aparece el cine, ¿no? Su finalidad supuestamente era científica y de repente Melilla empieza a jugar con las cosas y empieza a encontrar una narrativa, empieza a encontrar la edición y empieza a hacer un algo particular que después se llama cine, ¿no? Ahora que tenemos todos estos medios que no nada más es decir entrar a la plataforma de Zoom, hacer un live en las redes sociales o todas las otras plataformas que te ofrecen esto, ¿no? Sino que hay muchísimas herramientas complementarias que empiezan a entrar en juego, que empieza a ser un mundo muy, muy divertido. O sea, yo quiero ver a todos los videoastas y quiero ver a toda la gente que trabaja y se adora y hace proyecciones que están seguramente vueltos locos con una cantidad de herramientas que pueden utilizar y que pueden enriquecer una manera de contar historias, ¿no? Entonces, por un lado sí, yo extraño el calorcito, pero por otro lado creo que estamos en un momento que es una oportunidad para renovarse y generar algo que a lo mejor no perdura, pero no me voy a quedar sentado a esperar a que otros lo hagan. Yo también lo quiero hacer, que también quiero ser parte de mi momento. Claro, y es parte también de, creo que del trabajo que tenemos de nuestra profesión, ¿no? El nunca estar acomodados en un solo lugar, creo que es la búsqueda, la exploración. Bueno, nos hace incluso cuestionarnos, o bueno, a mí me hace cuestionarme incluso como la carrera, ¿no? Es decir, yo estudié literatura dramática y teatro, pero también todos los aspectos que nosotros aprendemos, es decir, el trabajo de la voz, el trabajo de análisis de texto, el trabajo corporal, la producción, etcétera, todo eso, puede ser para otras áreas de trabajo. O sea, puede ser, no sé, eres actor en radio, eres actor en cine, eres actor en tele y ahora vas a ser actor en Zoom, ¿no? Y entonces, dejas como de pelear justamente, que eso es lo que a mí me pasó recientemente, ¿no? Dejar de pelearme porque si es teatro o no es teatro, y te digo, o sea, atesorar este momento como un proceso nuevo, como algo que nunca había pasado, que es histórico, pero que es una oportunidad a lo mejor para ser pioneros de algo que se puede quedar a largo plazo y que no necesariamente tiene que morirse cuando muera la pandemia, ¿no? Sí, claro, vamos a, creo que podemos generar estéticas distintas, lenguajes distintos, narrativas distintas, ¿no? Para este momento. Yo te cuento justamente que estamos viviendo un proceso, pues, muy padre, ¿no? Porque en algún momento, te digo, se frenan en estas temporadas y está el, bueno, ¿qué hago? Me quedo paradito y veo que esto termina y vuelvan a decir, ya salieron nosotros al 100 y vamos todos felices. No, no, hay que ver cómo le hacemos. Entonces, por ejemplo, más pequeños que el Guggenheim se va a transmitir desde el foro Shakespeare, pero no queremos jugar, y el mismo foro no está queriendo jugar con algo que pertenecería más a la documentación, ¿no? Como poner una cámara fija y grabar la obra en un solo encuadre, donde de repente tú como espectador, pues, no tienes la elección que tienes dentro del foro teatral, ¿no? Donde puedes voltear y elegir el foco o seguir el que la dirección te está poniendo, ¿no? En una pantalla así, pues, es una cosa plana, ¿no? Entonces, creo que nosotros creemos que sí requiere otro tipo de juego. Entonces, esta nueva propuesta va a ser prácticamente la misma, el mismo trazo escénico, la escenografía puesta donde va, las luces puestas donde van y todo, solo que vamos a jugar con tres cámaras. Vamos a jugar con tres cámaras que van a intervenir un poco el espacio hacia nosotros para poder proyectar, y nosotros desarrollando un guión, ¿sabes? No somos cineastas, pero bueno, conocemos nuestra historia. Entonces, a ver qué momentos podemos privilegiar dentro de esta manera de contarlo, ¿no? Entonces, bueno, previo a la función, habrá algunos ensayos donde nos sentaremos con los camarógrafos y nos haremos saber cuál es la mejor manera que podemos encontrar para contar esta obra de teatro a través de una manera que no es la experiencia teatral, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad. El margen de error obviamente es grande, por supuesto, ¿no? Estamos empezando esto, pero el mundo es de los arrojados. Entonces, sí prefiero recibir los tomatazos de no me gustó lo que estás haciendo porque estás experimentando, ¿no? A ver cuántos los reciba, yo sí prefiero ponerme de frente. Claro, sí, al final de cuentas es lo que te digo, es una experiencia nueva, ¿no? Pues sí es de los arriesgados y de los muy arriesgados porque te arriesgas a la crítica, te arriesgas justamente a las personas que están como en esta cerrazón también, y bueno, es válida, ¿no? De decir, no, 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 yo mejor me guardo, nunca voy a hacer, prefiero trabajar de otra cosa y esperar a que el teatro vuelva, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas sí es descubrir, es un descubrimiento y creo que también la otra oportunidad que se nos da es la parte en la que no hay fronteras, ¿no? Para la visualización de nuestro trabajo. De pronto te puede ver alguien de España, de Colombia, de Inglaterra, de cualquier lugar del mundo, y eso es algo que no teníamos nosotros en el teatro. De hecho, pues por ahí hay muchos chistes de eso, ¿no? Pues pueden abrir el teatro, al fin ni se llenaba, ¿no? O sea, el 30% de capacidad. Y es que de alguna manera, bueno, desde mi experiencia, yo me salgo a la calle y hago teatro de calle, y hago teatro en la calle, porque justo yo trato de llegar a la gente que no es la que va al teatro, ¿no? Pero ahora se me permite entonces llegar a más gente que ni siquiera había pensado en el teatro como una posibilidad, pues a lo mejor que les amaba en el cine o amaba en la tele, o si me explico, entonces es, por eso digo, es una oportunidad y es una revolución, sobre todo creo que es eso, estamos viviendo un momento de revolución. Estamos en la era digital, pero también conviviendo con el teatro, pero también conviviendo con todo lo antiguo, ¿no? Con el teatro clásico, pero también con el teatro contemporáneo, y ahora cómo vamos a hacer teatro dramático desde Zoom. Este, no sé, ¿no? Es un momento muy efervescente que nos permite jugar con lo que queramos y no hay regla. Claro, y me encanta eso que dijiste justamente de romper las fronteras, porque es algo que traigo yo también en la cabeza muy, muy presente, porque hace ratito antes de que se riera esta conversación a la gente, justo estábamos diciendo, o yo comentaba, que los teatros en cualquier ciudad son finitos, hay cierto número de teatros, ¿no? De esos teatros algunos están inoperantes. Bueno, los que están inoperantes solo permiten ofrecerte cierto número de espectáculos, ¿no? A partir de que se abren las narrativas hacia estos medios digitales, pues se rompe también ese recipiente que solo puede contener a cierta cantidad de espectáculos, ¿no? Va a ser muchísimo más democrático. Todo aquel que tenga acceso a un sistema digital va a poder presentar sus espectáculos como quiera. Entonces, creo que es un fenómeno interesante. A mí sí me parece que el uso de la tecnología en este momento sí podría llegar para quedarse, podría, no lo sé de cierto, me darían ganas, ¿sabes? A mí sí me darían ganas que como actores sigamos teniendo el teatro, ¿no? Como origen de todo lo que hacemos, sigamos teniendo el cine, sigamos teniendo la televisión, pero ahora también tengamos esta oferta, ¿no? De repente se escucha muchas veces que gente dice, pues es que te estás presentando en la UNAM y yo vivo en satélite, ¿sabes? Nunca voy a poder ir. Ah, pues ahora sí puedes. Y además, va a estar en apoyo de tu economía, porque si antes iban a ir tres personas al teatro, ahora ¿sabes qué? Eso que llamamos boletos ya lo cambiamos y lo llamamos pantallas, ¿no? Entonces tú pagas tu pantalla y vas a tener a toda tu familia ahí viéndola. Y el encuentro, de alguna manera, este encuentro público-teatro, digo, público-actor, pues a lo mejor no se va a estar dando, pero también se va a generar encuentros en las casas, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas también es algo europeo hasta las dinámicas de convivencia. Dinámicas de convivencia y la economía, porque también creo que has tocado un punto que es sumamente importante y que creo que es parte de lo que nos cuesta mucho trabajo cambiar. Por ejemplo, si antes un ticket o un boleto te costaba 150 o 200 pesos para ir al teatro y la gente decía que es muy caro, ¿no? Ahora ya no hay pretexto, ¿no? Porque al final de cuentas también se reduce mucho el costo porque ya no tienes los intermediarios que a lo mejor antes tenías. Es decir, de pronto puedes, la renta de un teatro, o si no entras por convocatoria, etcétera, sabemos que es muy elevada. Entonces pagas la renta del teatro, pagas técnicos, pagas todo un equipo que lo vas a seguir haciendo, pero en otra plataforma que quizás no requiere ese gasto exactamente, ¿no? Puede ser mucho más barato en ciertas cosas. Sí, claro. Porque también los medios digitales requieren un gasto como iluminación y plataforma, ¿no? Etcétera. Pero creo que sí se puede democratizar más en este sentido, porque, digo, tenemos ahí la limitante de que hay gente que no tiene internet, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Ese va a seguir siendo el gran rezago a brincar, ¿no? Pero bueno, ahorita es lo que tenemos. Sí, claro. Yo también creo que reduce costos. Y esta cuestión de democratizarlo, que todo el mundo pueda tener acceso a ser expuesto en sus creaciones, pues tiene muchísimo sentido. Si tú vas y te paras físicamente en un teatro, ¿no? Como ahora, por ejemplo, Más Pequeños, que va a ser transmitido desde el foro Shakespeare, pues en realidad estamos ocupando su espacio, estamos ocupando sus luces, estamos ocupando su consola y sus cámaras y todo esto. Entonces, la negociación tiene el sentido de decir, bueno, vamos a pagar la renta o vamos a pagar el porcentaje correspondiente, ¿no? De repente, cuando el fenómeno se da en el actor está en su casa y aquel otro actor está también en su casa y no estamos usando el espacio del teatro y no estamos usando sus luces, no le estamos gastando absolutamente nada, solo me están poniendo de repente a dos personas detrás que coordinan la transmisión. Dices, se agradece, también se ocupan las plataformas de difusión de algunos de teatros, por supuesto, pero creo que también es algo que mucha gente puede hacer, ¿sabes? Claro. Entonces, mi compañía, voy a decir, toca a ti manejar los controles del Zoom, quién apaga su cámara y quién no, y tú vas a hacer esto y los demás vamos a actuar, ¿no? Y, ¡pum!, se hace la difusión. Entonces, puedes funcionar para los grupos que apenas están formando, la gente que apenas está empezando a querer hacer, ahora tiene la posibilidad de exponer y está increíble. Claro, y yo creo que varios. Bueno, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, algunos resultados de convocatorias que surgieron justamente iniciando la pandemia, que fue Teatro UNAM y demás, que, por ejemplo, empezaron a hacer como teatro en radio, ¿no? Porque hay un proyecto de llamadas telefónicas y otros proyectos que sacaron, como por ejemplo, retomaron muchísimo, que para mí es de mucho agrado, el arte del títere y el manejo de los objetos para expresarse en videos cortitos, ¿no? Y lo hacían desde su casa, desde su cuarto, desde, ¿no? Retomando quizás incluso artes que ya parecía que estaban como caducas o muertas, el cine mudo, ¿no? El manejo del gesto, como del clown o del pantomima, etcétera, que de pronto es como muy raro ver, incluso en algunos teatros, empezaron a retomarse ese tipo de cosas como formas de expresión para ahora poderlos poner de manera digital, ¿no? Para poderlos transmitir desde otra plataforma. ¿Puedes o no usar el teatro? Es decir, yo creo que, yo siempre he sido de la idea, y tal vez por lo que me dedico, que el teatro no es el edificio. Para mí el teatro es la gente, es como un poco la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia no es el edificio, sino es la gente. Entonces, puedo hacer teatro aquí en el patio, ¿no? O puedo hacer teatro en el jardín, o puedo hacer teatro en la plaza pública, o puedo hacer teatro en mi casa, o en un teatro, en un foro, ¿no? Es decir, no importa dónde, lo que importa es cómo lo transmites, cómo se hace, qué herramientas tienes, ¿no? Y creo que ahí es en donde se empieza a volver mucho más interesante esta forma de digitalización, que yo no llamaría digitalización, más bien lo llamaría como de proyección del trabajo, ¿no? Porque al final no nada más es un video, puede no ser un video, se transmite en tiempo real y es en el momento, y eso no es una digitalización meramente como en el cine o en la tele, ¿no? Sí, creo que hay ahí, ¿tú has visto la oferta que hay actualmente? Sí, he tenido la oportunidad de ver algunos. Ajá, por ejemplo, veía lo que está haciendo Tercera Llamada, que me parece que en este momento ya están en la sexta sesión, ¿no? Que ya decir sexta sesión quiere decir que de alguna manera la acogida que han tenido con el espectador ha sido positiva, ¿no? Puesto que han continuado y ya van en el nivel seis. Pero lo que ellos hicieron fue muy interesante, fue justamente decir, bueno, esto es un formato distinto. Entonces se invitó a gente a que escribiera obras tomando en cuenta que iban a hacer desde este lugar. Entonces son obras que están escritas con una duración de 15 minutos, cada sesión está compuesta por tres obras de aproximadamente 15 minutos, donde los dramaturgos saben que están escribiendo para esto, ¿no? Entonces hay una idea del cambio de cámaras, hay una idea de estar usando la tecnología en este momento, de jugar con que estás haciendo una videollamada, en fin, ¿no? Como que las propuestas están generadas para esto, que es un poco lo que hablaba Fernanda del Monte, ¿no? Justamente lo que tenemos que empezar a hacer es generar contenidos para esto, ¿no? Porque no puedes agarrar tú un hotelo, ¿sabes? Y ponerlo íntegro aquí, porque, híjole, va a ser una experiencia, va a ser un ladrillazo para el público, ¿sabes? Sí, claro. Sí, yo lo pensaba al principio cuando estaba así toda como histérica, porque estábamos en la pandemia, yo decía, no, es que yo he visto las obras que luego graban y ponen en el Canal 22, o tuve una ópera grabada en Canal 22, y te mueres del aburrimiento, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, la estás viendo y dices, imagínate, perdón, que me perdone Tavira, una obra de Tavira de cuatro horas en un Zoom, no, pues te mueres, ¿no? Entonces, esto no puede ser, esto no puede ser, entonces, es otra cosa, es decir, tenemos que escribir para estas plataformas, tenemos que hacer contenido para estas plataformas y para el momento, porque eso es muy importante, creo que en este momento vivimos en una gran incertidumbre, ¿no? Claro. Todo lo que nos dijeron que era malo hace mucho, antes de la pandemia, que era justamente el no tener futuro, justo es lo que tenemos en este momento, ¿no? Es decir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a durar esto de aquí a diciembre o de aquí a tres años o cinco, o como con el virus del VIH, ¿no? Que sigue sin haber una cura, aprendemos a vivir con eso, o sea, no sabemos, entonces, nos tenemos que adaptar, pero no necesariamente quiere decir que, por ejemplo, el teatro va a sustituirse, ¿no? Yo creo que el teatro y sus formas como tal son insustituibles, yo creo que lo que va a surgir es algo completamente nuevo y algo que nos va a costar mucho trabajo, porque es de, para arriesgados y de arriesgados, buscar y buscar y buscar, ¿no? Hasta ver quién encuentra la fórmula, ¿no? Sí, claro, o a lo mejor no hay fórmula, fíjate, ahorita estaba pensando en, yo tengo ahorita tres obras que vamos a hacer a través de transmisión, y digo, qué fortuna que las tres obras están resueltas de maneras distintas, ¿no? Muy, de hecho, muy distintas. O sea, más pequeño va a ser en el foro con tres cámaras, ¿no? Y vamos a jugar a un switcheo ahí de plano general, Chris Cross, y en fin. Este, al borde de la carretera, que es un proyecto que estrenó el 21 de agosto en La Capilla, este, esa va a ser una transmisión desde casa. Entonces, sí, estamos jugando, y además es una obra que está muy, muy apoyada en el texto, ¿no? Entonces, sí estamos jugando a una cosa muy clásica, muy tradicional y funcional con el Zoom, de poner la cámara de un lado, poner la cámara del otro, darle cierto dinamismo desde esa narrativa, este, ¿no? Pero no tenemos un gran despliegue tecnológico, porque el mismo texto no te ofrece esa posibilidad, ¿no? Pero también tengo un monólogo que se llama Parkour, que voy a reestrenar, porque eso es de las temporadas que se cayeron, este 19 de agosto, desde el foro Shakespeare también, que tenía un riesgo muy grande, porque es un monólogo. Entonces, te puedes imaginar una cámara fija viéndome la cara durante esos 45 minutos, no quiero matar al público, ¿no? Y este, entonces, por ahí, Ricardo Rodríguez, el director, y Miriam Romero, que se encargó de las proyecciones que se hicieron para la temporada, ahora están trabajando y haciendo una cosa súper dinámica, va a ser también a tres cámaras, son solo actor proyecciones, proyecciones en un muro, vamos a hacerlo ahora sí, como dicen, a calzón quitado, no vamos a hacerlo abiertamente, le vamos a enseñar el cierre al monstruo al público, ¿no? Y le vamos a decir, estamos usando el streaming, estamos usando cámaras para llevarte un fenómeno de ficción a tu casa, ¿no? Entonces, es todo a vistas, no hay nada, pero sí tiene un gran despliegue tecnológico en cuanto a la cantidad de programas y de recursos digitales que ellos están usando para darle una propuesta más allá de la que el texto y el actor van a dar, ¿no? Entonces, creo que ese es un experimento que casi puede parecer una instalación, una cosa muy, muy padre. Guggenheim vamos a estar en el tradicional, pero con tres cámaras y el otro texto sí está mucho más amarrado a él mismo, ¿no? Entonces, son como tres caminos muy distintos que son de las cosas que yo amo de esta profesión, ¿no? Que puedes, que nunca te puedes, o sea, la repetición no te genera jamás aburrimiento, ¿no? Porque siempre es una repetición distinta, ¿no? Se repite, pero es distinto. Sí. Sí, creo que también la otra cosa que nos está generando esto es algo que ya existía en el teatro, que es la multidisciplina, pero que en este momento tenemos la oportunidad también de compartir con otras tecnologías que quizás no habíamos hecho todavía click como en el ámbito teatral, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, a lo mejor la iluminación pues forma parte del teatro desde la perspectiva del foro. Claro. Pero ahorita ya vas a crear otras cosas con la iluminación, ¿no? Ya no solamente creas ambientes o creas, ¿no? Sino que ya vas a crear figuras, vas a crear este... Es muy diferente cómo intervienen las otras áreas y cómo intervienen, por ejemplo, las nuevas, que es la edición del video, como el switcheo de las cámaras, por ejemplo, ¿no? De cuántas cámaras vas a tener, si son webcam, si son cámaras profesionales, si son luces LED, si vas a tener una pantalla verde, si vas a tener una... No sé, ¿no? Todas esas tecnologías que no teníamos nosotros en el teatro, ¿no? O que todavía no entraban de lleno porque ya había proyecciones y demás, pero no así como ahorita, ¿no? Ahorita incluso para cuando vas a empezar tu obra tienes que tener una cortinilla de entrada para que la gente vaya llegando, ¿no? Porque incluso en el Zoom llegan tarde. Entonces, tienes que dar el tiempo de llegada. ¿Cómo cobras los tickets ahora o las pantallas, no? ¿Cuáles son las plataformas? Digo, y además también interviene tu internet, ¿no? Tu estabilidad de internet. Interviene también, si no se te va la luz ese día. Es decir, también empezamos a tener unas problemáticas nuevas ¿no? Muy diferentes porque pues no creo que todos tengan plantas de luz en su casa como en los teatros, ¿no? Siempre que hay cables hay margen de... Y que empiezan a ser problemáticas nuevas que también empiezan a ser interesantes y empiezan también a darle vida también a estos procesos pues digitales que parecieran muy robotizados pero que en realidad también nos conectan, ¿no? Hay un fenómeno de comunicación también muy particular. Sí, sí, sí. Definitivamente. Yo hasta el momento lo que he visto de streaming lo he disfrutado. Claro, siempre uno tiene esta deformación profesional que te hace tener una opinión de todo, ¿no? Y ya después de ver el fenómeno empiezas bueno, sí, pero aquí esto no se leía tan bien aquí me perdí y aquí ya ya o sea, ¿sabes? Pero dentro de la generalidad de la oferta creo que las historias han logrado conectar, ¿sabes? ayer me hicieron una entrevista y me preguntaban si yo creía que iban a funcionar más pequeños que el Guggenheim. Decía, híjole, pues tenemos una gran ventaja el texto ya es poderoso en sí mismo si lo lees te conecta, ¿sabes? Entonces, sí, vamos a tener una pantalla de por medio una cámara una cosa ahí rara pero creo que vamos con mucho gane, por ejemplo porque el texto ya puede llegar a tocar almas entonces si le damos cuerpo va a ser de una manera distinta pero yo creo que sí va a suceder y creo que está sucediendo con muchas de las ofertas tanto de teatro como de danza como de música como de poesía, ¿no? Porque ha empezado a haber una oferta ahí de muchísimas cosas padrísima. Claro, y en el ámbito por ejemplo de los títeres que es algo que a mí me compete mucho pues también, ¿no? O sea, al final de cuentas también se empiezan a abrir caminos y posibilidades que a lo mejor antes no se pensaban digo, particularmente yo estoy haciendo un proyecto que es para escuelas, ¿no? Que las escuelas ahorita pues son digitales están pasando a una plataforma digital, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de homeschool y entonces ahora el material que estamos trabajando está enfocado a las escuelas para que tengan material didáctico que a veces ellos no saben todavía utilizar porque estas plataformas no es de que estés en el pizarrón como docente escribiendo, ¿no? Si no es diferente y cómo interviene también el arte y cómo se puede adaptar los procesos artísticos a estas nuevas formas tanto de educación como de comunicación, ¿no? O sea, de comunicación en el cine, en el teatro, en la música, en la educación, ¿no? Que es muy, muy particular el proceso. Entonces, regreso a lo mismo, es una oportunidad, ¿no? O sea, a lo mejor no nada más es como ya llevar el teatro o el caso de los títeres solamente a la carpa, ¿no? O el teatrino a la calle, ¿no? Sino ahora también llevar el títeres a un aspecto cotidiano de la vida, es decir, a la educación que ya formó parte de una manera en algún momento, ¿no? Pero no como ahora, no a través de lo digital. Entonces, yo les decía, ¿qué prefieres? ¿Que esté un maestro dándote la clase o que esté un títeres hablándote de la clase? Ah, títeres. Entonces, ahí es donde vamos ganando como algún terreno en este momento, ¿no? Entonces, sí es una crisis, porque sí es una crisis, pero las crisis siempre presentan oportunidades interesantes, ¿no? Sí, claro. Yo creo... Sí, te iba a decir, es que no todo es malo, ¿no? Sí, yo lo veo como, bueno, o sea, independientemente y un poquito más allá del teatro, por ejemplo, del fenómeno como el oficio del actor, ¿no? Como dices, no, todo es malo. Yo, algo que he estado viviendo en estos días ha sido, casi nunca hago castings, ¿no? Y me pongo terriblemente nervioso para hacer castings y aunque me den callback, luego ya de ahí repruebo la siguiente fase porque me muero de nervio. En fin, ¿no? Ahora, me compré un tripié, ¿no? En mi casa hago mis castings con toda la tranquilidad del mundo. Si no me gusta, lo repito, ¿no? Y, ¿sabes? Hasta que entrego una buena cosa ahí que además han empezado a dar resultados, pero me han llevado a relacionarme con la cámara, ¿no? Porque yo no salgo de los teatros, vivo en los teatros, ¿no? Pero ahorita con esta crisis, pues también uno tiene que empezar a buscar por otros lados, ¿no? Porque también me gusta comer bien, Entonces, hay que buscar el chavo. Pero a lo que veía es cómo nos modifica todo porque no es lo mismo la obra que yo hacía en el escenario para el espectador de la última fila, ¿no? Ahorita que tengo una cámara aquí, ¿dónde va a estar mi nivel de expresividad? ¿Dónde va a estar mi nivel gestual? ¿Dónde va a estar mi proyección vocal? Entonces, sí es un reajuste también y un repensarnos a nosotros como intérpretes, ¿no? En cualquier proyecto que tengas, sea de la índole que sea, del estilo que sea. Tener una cámara nos lleva ya en sí misma a modificar y no va a modificar nada más nuestras narrativas, también nos va a modificar nuestra manera de interpretar. Y creo que es un momento muy interesante de crecimiento, de reflexión. Es como cuando los rusos no tenían para hacer cine, ¿no? Porque estaban en el hoyo y se pusieron entonces a teorizar acerca del cine, ¿no? Y analizarlo. Bueno, creo que nosotros hemos vivido este proceso también de encierro como una confrontación con uno mismo, con lo que uno hace, estar todo el tiempo dándole vueltas. Entonces, cuando salgamos de esto, quizá no tengamos todas las respuestas, nunca se puede, pero vamos a tener ya muchísimo pensamiento encaminado hacia algo, ¿no? Y creo que nos va a enriquecer. Sí, claro. Lo que pasa es que también como intérprete, es un reto, ¿no? Es un reto que no se nos había presentado quizás de esta manera, pero también por, digo, yo soy muy miedosa a las cámaras, yo no hago televisión por eso, ¿no? Yo soy gente de teatro y de la calle, o sea, yo soy callejera aunque suene feo, ¿no? Me gusta andar ahí del tínco al tango en la calle. Entonces, de pronto, estar en una cámara, estar frente a una cámara a mí me pone muy nerviosa, no es algo que yo domine, pero justo lo que dices, ¿no? Ahorita probarnos desde esa perspectiva, estar frente a una cámara que no es la televisión, pero también nos expone, ¿no? También es algo que nos reta, nos reta a trabajar al doble o al triple porque es reinterpretar nuestra profesión, ¿no? O quizás incluso recordar cosas que ya teníamos olvidadas, ¿no? El trabajo del gesto, ¿no? Que si es muy grande, entonces asusto a los niños, o lo tengo que hacer más contenido, o cómo puedo transmitir a través de una cámara las emociones, ¿no? Sin que sea melodrama de la tele, ¿no? Sí, pero aún así tiene sus diferencias, ¿no? Hay por ahí un amigo que decía que si seguimos haciendo proyectos por Zoom dentro de poco terminaremos por descubrir la televisión, ¿no? Este, y pero decía yo, bueno, híjole, cuando yo lo veo realmente, son los proyectos acá, no tienen las mismas características, o sea, ¿en qué compartimos? Tenemos una cámara, ¿no? O dos o tres, pero eso lo compartimos con el teatro, con el cine y con la televisión, ¿no? Porque incluso hay muchos proyectos de teatro que también ya han usado cámaras por ahí, a cierto hablaban de enamorarse de un incendio y justo lo que hacíamos era también un trabajo a dos cámaras que se estaba proyectando en vivo en ese momento, ¿no? Teatro Arriba se proyectaba una especie de serie, ¿no? Entonces, bueno, ese medio está existiendo, existiendo ahí, entonces hay que adaptarnos a ellos, hay que jugarle con ellos y pasarla bien. Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Encontrar las formas de seguir como vigentes en nuestro quehacer, tanto actoral como teatral o creativo y buscando las formas, ¿no? Es buscando las formas, no hay recetas, nunca las ha habido, creo, y creo que es parte de lo que nos gusta de esta profesión, que no seguimos una línea, ¿no? Necesariamente, sino que podemos explorar por donde queramos con los elementos que tengamos y al final de cuentas seguir con el arte vivo, que eso creo que es lo más importante, ¿no? No dar por hecho que llegó la pandemia y murió el teatro, no, pues no, tampoco. No, el teatro no va a morir y creo que este es un gran momento para enriquecer justamente al teatro, ¿no? Porque las herramientas que estemos usando aquí se van a poder usar también en aquel espacio, ¿no? El nivel de proyecciones, en fin, bla, 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 este, eso es una herramienta que vamos a empezar a domar durante esta época y contrariecemos a los teatros que va a ser la felicidad total por poder hacerlo de cuerpo presente, pero vamos a contar también con muchísimas más herramientas, vamos a lo mejor a descubrir caminos narrativos distintos que pueden o no permear al teatro, en fin, el asunto es que yo veo esto como una ampliación de las ofertas más que pensar en se me están cerrando los teatros, ¿no? Porque los teatros van a seguir, el teatro va a subsistir, vamos a superar esto y vamos a regresar a los espacios con una cosa creada acá y si no, híjole, digo, no me gusta pensarlo desde esta manera pero si los teatros no abren estoy casi seguro que en algún momento va a empezar la clandestinidad, espero que no sea así porque es un tiempo cuando hay un pico allá afuera, pero es una necesidad tanto de los que lo creamos como de los que lo consumen, ¿no? Ves fenómenos en dictaduras en algunos países en Sudamérica, en fin, y de repente el fenómeno teatral empezó a buscar las casas, los sótanos, no, lugares donde suceder, entonces creo que ninguna pandemia nos va a detener, ¿no? Nos puede transformar un poco, pero no nos va a desaparecer. No nos va a desaparecer, no, pues no ha desaparecido, yo les decía, ¿no? A mis alumnos ha pasado la historia, guerras, pandemias, crisis, bombas atómicas, y el teatro sigue, entonces, pues nada, o sea, vamos a continuar haciendo lo que como se le llame que es ahora, ¿no? Claro. Esto que estamos haciendo y tratar, pues, de hacerlo, pues, de la mejor manera, y digo, de la mejor manera es pues tratando de darle calidad también a lo que hacemos, ¿no? Sí, por supuesto. Esto, ¿no? Trabajar también en nuestra interpretación, seguirnos cuestionando cuáles son los procesos de comunicación a través de estas vías digitales, y pues no conformarnos, ¿no? Con el primer resultado, sino seguir explorando. Sí, yo creo que también va a empezar a aparecer esta oferta de, no sé, me recuerdo en Jalapa, Veracruz, hay un festival que se llamaba Teatro de la Cena, mucha gente interviniendo casas abandonadas, fábricas, acá Javier Villanueva tiene esta cosa que se llama Teatro en Departamentos, ¿no? Creo que los pequeños formatos también son algo que va a empezar a suceder si queremos hacer el teatro presente, ¿no? O sea, con cuerpo... Y espectador, sí, claro. No, creo que más bien vamos a buscar esto, ¿no? Como decir, si no podemos reunir a 150 personas que me llenen a un teatro, lo voy a hacer en mi estacionamiento y voy a traer a 10 personas, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, creo que también ese fenómeno va a empezar por ahí a suceder, la oferta de los pequeños formatos, ¿no? No llenar los teatros Telmex con mil y tantas personas, ¿no? Si no, vengan, hagamos algo íntimo con la debida distancia, ¿no? Por supuesto, porque eso es lo que hay que hacer ahorita, pero se quedan historias. Claro. Amigos, amigos, actores, está, está muy, muy candente la cosa, lo que nos platican, muy interesante, todo esto que, que han ido hilado, en, que han ido hilando en estos, en estos minutos. tenemos algunos comentarios de algunos espectadores que nos visitan y, y bueno, saber si están haciendo algo, ya Hamlet nos dejó, nos filtró que efectivamente está por, por, por reestrenar la emblemática Guggenheim, más pequeños que el Guggenheim, el próximo 12 de agosto, ¿verdad? Así es, el miércoles 12 a las 8 y media desde el Foro Shakespeare hasta su casa. Hasta la amabilidad de su casa, no hay límite de cupo, llénenlo, satúrenlo, gócenlo. Y, Denise, ¿qué tienes cercano? ¿Algún estreno, algún montaje, alguna charla? Tengo talleres que empiezan en septiembre, vamos a estar haciendo algunos talleres especiales ahí para, para la universidad, para la Facultad de Contraduría y Administración, son de, para que entre cualquier persona, voy a probar justamente el terreno de la actuación para las vías digitales, vamos a ver cómo nos va con este experimento, y para noviembre, pues también tengo pensado estrenar una nueva puesta en escena con el títere Marieta, es una obra que tiene títeres y música, que algunos ya conocen más o menos el formato, y pues también lo estamos haciendo ahora pensado para la vía digital, ¿no? Órale, si por ahí vimos alguno, estábamos pasando mientras hablaban, fragmentos de cosas que han hecho en estos días y estaba Marieta por ahí. Sí, de hecho hicimos una, como un previo, hicimos un preestreno, como de las primeras tres canciones nuevas que tenemos, que nos dedicamos a escribir justamente durante la pandemia, y vamos a, bueno, lo pasamos para que el público nos hiciera comentarios, presentamos a un nuevo personaje que es un diablito que es de unos amigos artesanos que se llaman Patatús, entonces que estamos jugando con un diablito El Chantolo, y justamente vamos para noviembre porque lo que queremos es, pues justo no creo que la pandemia nos permita salir, entonces queremos hacer también esta obra ya pensada anteriormente con zonas de la Huasteca y personajes tradicionales de Hidalgo. Eso, bueno, pues mucho trabajo y las preguntas, a ver, les comento, ¿qué debemos esperar de nuestro público? Nos comenta por ahí Alejandra Jiménez, ahora que estamos a esta distancia, ¿cómo sentirlo? ¿Cómo llenar esa carencia? A ver, ¿quién se anima? Híjole, ¿quieres venir? Por favor, Hamlet. Creo que, creo que es un lugar irreemplazable el estar en comunión, ¿no? El que estemos en el mismo lugar, sea calle, sea la intervención del espacio, sea un foro teatral, este contacto, híjole, pues es riquísimo y no hay manera de suplirlo, ¿no? Cuando hacemos una obra de video streaming, no tienes comunión con el público más allá de lo que te puedan poner en el chat posterior y los comentarios que vertan en tus redes sociales, ¿no? Pero creo que el esfuerzo tampoco, y a mí por otro lado tampoco me parece tan distinto. El actor se sube a hacer lo que tiene que hacer, está concentrado en lo que tiene que hacer y no en complacer al público, ¿no? Me refiero a, o sea, no quiere decir no escucharlo, pero pues tampoco es que le vamos a tirar pastelazos entre más herrilla y más pasteles, ¿no? O sea, vamos a hacer la pieza que nosotros creamos y aquí está. Entonces, creo que ese lugarcito sí es un bache. Pero lo más importante es que lo que estemos haciendo llegue, que contemos la historia de la manera más nítida, más clara para que llegue, ¿no? Ya esta comunión, pues sí, es como ahora las nuevas relaciones a través de Instagram o WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, así podremos creer esta reciprocidad con el espectador, ¿no? Pero yo creo que es en comentarios posteriores. Por lo pronto, lo que nos queda a nosotros es concentrarnos en nuestro trabajo, hacer la historia de lo mejor que se pueda, conocer los medios que tenemos para hacerlo y disfrutarlo para que el público, en la medida de que nosotros lo hagamos, también lo puedan hacer. A propósito de los medios, también hay una pregunta de Magda Baez, que más o menos la respondieron, pero quizá pudieran ahondar, en torno a escribir obras para Zoom, teatro para Zoom, ya o han actuado o han sentido la tentación, ya escuchamos un poco a Denise, que ya sintió la tentación de modificar una obra que tiene años poniendo al servicio de los espectadores ahora para entrarle a este medio. ¿Qué nos dicen de eso? ¿Ya actuaron así? ¿Una obra particularmente para Zoom? ¿Han sentido la tentación de escribir? Yo sí. Estuve en Tercera Llamada, hice un monologuito de 15 minutos que era justo para Zoom. Todos los ensayos fueron vía Zoom y lo disfruté enormemente y hubo muy buenas reacciones del público. Creo para adelante todos los procesos que hagamos en este medio requieren un tratamiento, desde mi parecer, un tratamiento para adaptarse a esto. Pero sí, creo que la mayor oferta, la más bonita, es generar nuevos contenidos que correspondan y que jueguen con las herramientas que tenemos a la mano. Sí, claro. Sí, yo también hice algunos textos. Bueno, justamente este proceso, este proyecto de Marietta, cuando presentamos las primeras tres canciones fueron pensadas específicamente para Zoom. Ya el proyecto ya fue concebido en la pandemia. Ya empezamos a trabajar en los ensayos, que es muy difícil, realmente sí es complicado. por ejemplo, machar el canto con la guitarra, con el títere. Sí nos tuvimos que meter ahí como en un proceso de aprendizaje, pero ya la escritura hecha ya para la plataforma te ayuda muchísimo. Es decir, ya te quita el peso de estar cargando con el foro o con la escena como la tenemos concebida en el teatro para llevarla a esta plataforma. Ya piensas, digo, en mi caso, en la escenografía para el títere desde otra perspectiva, las cámaras, que a lo mejor puedo hacer un Zoom que antes no hacía en el teatro. Entonces, creo que sí, sí se vuelve mucho más enriquecedor crear el contenido para esta plataforma. Y con esa pregunta viene una pegadita. ¿Grabarlas y editarlas o actuarlas en vivo? ¿Actuarlas en vivo? Yo voto por eso, ¿no? Grabarlas, pues ya está el cine y la televisión, ¿no? Que hacen eso y la repites, lo haces 16 veces, escoges la mejor y las ensamblas, pero decía Artús Chávez en sus talleres de clown, ¿no? Hacer del error un acierto. En fin, estar con el compañero escuchándote aquí y en este momento nos tropezamos y nos salvamos los unos a los otros. En fin, esto que hace equipo, esto que hace que esto sea un arte vivo, ¿no? El margen de error, la respiración ahí. Yo voto porque no se engaña al público diciéndole que se van a transmitir obras en vivo y estén grabadas. No. Si se van a transmitir en vivo, son en vivo. Si vas a transmitir teatro grabado, dices que es teatro grabado y el público elegirá cuál quiere o cuál no. Claro. Sí, yo también creo que tiene que ser en vivo. Creo que es la diferencia más clara de lo que puede ser el cine o la tele o cualquier otra, otro medio que ya exista. Creo que este es el fenómeno que tendría que empezar a suceder, que sea un fenómeno en vivo, ¿no? Pues con todos los pros y los contras que tiene esta plataforma. Bien, por ahí ya le respondimos a Pablo García que nos manda un abrazo desde Guadalajara, Caro Cervantes que dice que el teatro siempre resistirá y Arlén, que Arlén Ramírez nos pregunta ¿qué opinan de los desafíos de un teatro inclusivo ahora en esta llamada nueva normalidad? Por ejemplo, teatro para sordos. Bueno, pues yo creo que creo que eso ya existía, ¿no? Creo que ya venían haciendo un trabajo bastante interesante, Alberto Lovnitz. Creo que ya traían algunas cosas en Censorama y otros proyectos que ya venían haciéndose, pero creo que todo el teatro debería ser inclusivo. Es decir, nunca ha sido solamente exclusivo para alguien, ¿no? Creo que lo que tendríamos que empezar a buscar quizás a través de estas plataformas que es el reto que se nos presenta es, bueno, pues a lo mejor el subtítulo, ¿no? Y algunas cosas que ahora pues son los retos de estas plataformas, pero creo que inclusivo tendría que ser siempre, ¿no? Y esta plataforma creo que nos lo permite de manera mucho más sencilla. Quizás un poco apelando a la televisión, ¿no? Que de pronto hay alguien que puede estar haciendo la traducción y demás o la interpretación. Quizás esto sea una forma sencilla, pero yo creo que sí tendría que hacer, o sea, hacerse un esfuerzo. Sí. Yo creo que es exclusivo, como es justo esto que mencionas al Omnis con seña y verbo, ¿no? Tanto para sordos. Justo tiene las características perfectas como para esto, ¿no? Porque finalmente no es un teatro apoyado en la palabra, sino que es un teatro muy visual. Entonces, creo que trasladarlo a estos lugares, el trabajo que hace esta compañía, ¡fuf! sería una gran oferta que puede estar aquí, ¿no? que se puede jugar muy, muy rico. Ahora, por otro lado, pues también es algo que ya existe hace mucho tiempo, ¿no? Que puedes ver películas donde aparece el subtítulo para el sordo o aparece el audio para el ciego, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas, claro, no lo he visto en la actualidad, pero creo que tendríamos o podríamos incluirlas para abrir el despeque. Eso. Y esa pregunta se combina con una que les planteaba al inicio. ¿Cuánto iba a tardar el teatro si es que estaba en esa búsqueda en dar este salto que lo tuvo que dar en medio de una emergencia? Caray, no lo sé. No lo sé. No le he dado forma a esas ideas, pero sí es algo que me viene moviendo en la cabeza ahora que, digo, a mí no me encantaría ser influencer, no es mi presión en la existencia, ¿no? Pero de repente ves a tanto youtuber, de repente ves a tanto influencer que usa las redes sociales que genera contenidos pequeñitos, pero están generando contenidos, ¿sabes? Todo el tiempo. Nos faltaba a nosotros sumarnos a esto, ¿no? Y buscar la manera de aprovechar estas pequeñas cápsulas, buscar este dinamismo en la construcción de las narrativas para que esta población que ahora todo es tan inmediato, pues se pueda enganchar durante 50 minutos, ¿no? Este, yo creo que era casi un salto natural, necesitábamos, ¡pum! Ese empujoncito, ¿no? Y ahora fue inevitable, bueno, usémoslo, es nuestro momento, ¿no? Sí, yo creo que más que un salto del teatro a esta parte, yo creo que más bien es una sumatoria. O sea, yo creo que el teatro no va a dejar de existir, no va a dejar de estar como existe, concebido, es decir, pero sí podemos empezar a adaptar estas nuevas formas, incluso por ejemplo en medios como, de una manera como campaña de difusión, ¿no? Que creo que es ahí en donde empezamos a encontrar estas formas, digo, el youtuber tiene sus contenidos, pero de pronto saca como pequeños videítos, ¿no? Y para que nos jalan a su contenido grande, ¿no? Creo que el teatro es lo que puede hacer, es decir, vamos a descubrir como esta forma de narrar o esta forma de textualizar de manera más pequeña, más cortita, pero como para una campaña de difusión y no meramente como algo teatral, ¿no? Es decir, esto nos puede llevar al teatro, ¿no? Esta campaña de difusión o a esta nueva forma que ahora es las plataformas digitales, no sé cómo llamarlo, la plataforma del streaming actoral, no sé, ¿no? Pero creo que no, como tal un salto yo no creo, yo creo que más bien es una sumatoria, ¿no? ¿Por qué no lo habíamos hecho? Pues porque no había pandemia. Sí. Gisela Díaz también va en este, en esta saga de preguntas y nos dice algo, nos recuerda algo, ¿consideran que se debe implementar preparación en este sentido, en estos medios para los actores del futuro? Sí, yo creo que sí. Es complejo, ¿no? A ver. Sí, yo creo que sí, pero no necesariamente quizás en la parte actoral. Ajá. Creo que en la parte de la tecnología, del uso y la herramienta tecnológica, de pronto enfrentarnos a la cámara nos es difícil porque no sabemos ni cómo funciona a lo mejor una webcam ni cómo conectar dos o tres cámaras en una computadora, ¿no? Creo que las dificultades que se nos han presentado han sido más porque desconocemos el funcionamiento de ciertas herramientas tecnológicas, de ciertas plataformas digitales y creo que eso sí tendríamos que tenerlo, o sea, no solamente de los actores, creo que en la educación en general. Sí, yo creo que recae más hacia justo incluir todas estas herramientas en los sistemas de producción, los sistemas incluso de difusión ahora también se han visto modificados. Creo que todo lo que va satelital al ejercicio escénico netamente, al ejercicio actoral, sí requiere un reajuste, un conocimiento de muchas más cosas, pero el proceso actoral, ese creo que diría David Mamet, no te van a enseñar nada que no aprendas haciéndolo, ¿no? Entonces creo que la formación del actor es la formación del actor siempre. Sí, vas a empezar a entender que si más grandote, más chiquito, porque hay una cámara, ¿no? Porque sí es expresionismo, pero eso te lo da un poquito el camino. No creo que formativamente hacia el actor tenga que haber una adaptación a esto. Sí, bien. Y una pregunta final de nuestros espectadores, ¿cuál consideran que sea la mejor plataforma para hacer teatro en línea en estos meses? ¿Y cuál es la más popular? Si eso lo saben, si no hay, si hay, ¿cuál es? Híjole. Ándale. Pues todo el mundo habla de Zoom, ¿no? En este momento, creo que Zoom fue el primer golpe y es como cuando decimos diurex o sabritas, ¿no? Finalmente todo el mundo va a decir ahorita es por Zoom, ¿no? Pero igual puedes usar Hangout, puedes usar Skype, puedes usar esto que se llama StreamYard, ¿no? Que te vincula a las demás plataformas. Yo creo que lo más importante es que tengas luz y tengas internet que corra bien, ¿no? Entonces prácticamente las plataformas te van a funcionar de acuerdo a lo que la gente haya querido contar y como lo haya querido contar, ¿no? No creo que haya precisamente una mejor que otra, pero tampoco lo sé de cierto porque tampoco tengo la gran experiencia, ¿no? En este momento también estamos remontando el niño que se tomó la serelleta de su sándwich, cada quien va a estar desde su casa, pero se está buscando justo también darle un dinamismo desde el apoyo tecnológico y todavía no tenemos la elección si va a ser vía Zoom, si va a ser vía Skype a través de StreamYard o cómo, ¿no? Estamos buscando eso, pero creo que hay muchísimas ofertas y en este momento yo no podría decir mi lista es del top 1 al top 10. Sí, yo creo que sí es complicado, pero depende más bien de lo que quieres hacer porque, por ejemplo, digo, en el caso de los títeres yo utilizo, por ejemplo, YouTube, ¿no? El streaming de YouTube es bastante funcional o de pronto el Facebook Live, ¿no? Y, por ejemplo, cuando trabajamos con Marietta los ensayos y todo esto nos costó mucho trabajo en Skype. Entonces, ¿por qué? porque tiene mucho delay, se traba demasiado y no podíamos seguir, por ejemplo, las dosis de la guitarra, la voz con la guitarra, no machaban en tiempos y ahí sí nos funcionaba mucho más el Zoom porque tiene ciertas características Zoom en donde puedes incluso como ajustar tus volúmenes. Entonces, esas características de pronto técnicas que tiene quizás el Zoom es lo que podría funcionar. No sé si es mejor o peor, pero quizás para ciertas cosas funciona más. Por cierto, esa última era una pregunta que venía con un abrazo desde Tabasco. Eso, ¿no? Ya lo habían mencionado ustedes, pero de pronto estamos frente a unos espectadores que, inesperados, ¿no? Que igual están en Guadalajara, en Tabasco, en Colombia, en el otro lado del mundo y es un fenómeno nuevo que no solo está pasando en el teatro, sino en el radio, en los estrenos de películas, inesperados, inesperados números de pronto van llegando, ¿no? No sé, Hamlet, si sabes cómo va la venta de los boletos para más pequeños que el Guggenheim, pero vas a tener probablemente un número inesperado que si lo estrenaras en el teatro, en el foro Shakespeare donde va a ser, pues no podrías llegar a más de 300, ¿no? 200, 200. Sí, 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 nosotros esperamos que tenga buen impacto después de 10 años que esta obra se ha estado haciendo y que tiene seguidores en diferentes lugares, pues esperamos que nos vaya muy bien, es una obra que afortunadamente se vende sola, como dicen, ¿no? Entonces creemos que el fenómeno va a suceder. Platicando con la gente de los teatros, de repente decía cuando empezamos con el streaming, hubo un desborde de público, de espectadores, porque, pues claro, no había nada de oferta, lo primero que apareció es ¡vamos! ¿no? Y ahora el fenómeno ha bajado un poquito, se ha estabilizado muy por debajo de donde comenzó y se está empezando a comportar dependiendo ya de los proyectos en sí mismos, ¿no? ¿Qué tanto jala tal obra? ¿Qué tal difusión le hiciste? ¿Qué tal no sé qué tanto? Pero la asistencia yo siento que sí es mayor a como estaba el promedio de asistencia en los teatros. Eso. Pues, sin más, les agradezco a nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, a nombre del doctor Roberto Escalante, gracias por compartir con nosotros este gran fragmento de su vida, una especie de resumen de estos últimos cuatro o cinco meses que llevamos encerrados, ustedes que además vivían de los escenarios respirando pisos sucios, ¿no? En todos los teatros, pasándola mal, ahora la están pasando mal pero en su casa. En la casa. Y agradeciéndoles, estaremos muy atentos a lo que nos presenten y pues nada, nos quedamos para muchos días en YouTube, pasándolos. Gracias por contarnos tantas buenas cosas y quizá para cerrar, algo que les haya pasado chistoso, chusco, con las redes, con el teatro en vivo en estos momentos. Si es que... No, pues no sé. ¿Todo serio, todo serio? No sé si chusco, más bien fíjate que a mí me tocó participar en un evento de sustentabilidad de la Ciudad de México y era muy curioso, digo, es muy relevante para mí que estábamos en un Zoom con muchas personas y de pronto el títere también estaba en el Zoom, ¿no? Participé con el títere en vivo, ¿no? Entonces, esta interacción de pronto que se tiene con el títere en un evento muy formal, ¿no? De pronto se volvió un poco gracioso, ¿no? Un poco... Bastante lúdico porque eran muchos adultos, no había niños y el títere ahí en el Zoom, en la escena del Zoom. Hamlet. Pues mira, sí, graciosas, pues creo que no, ¿eh? No tan graciosas, más allá de dejar el micrófono abierto y ese tipo de cosas o de hacerme un video en lugar de tomarme una foto, ¿no? De estos pequeños errores que aparecen con la tecnología que antes no estaba, ¿no? O de repente que estás hablando y te quedas durante un largo rato y no sabes, ¿no? Si le pico, no le pico. En fin, las pequeñas vicisitudes de tener una tecnología acá. Pero creo que no, no me he topado. Ya quiero que me suceda. Va. Y las ganancias, por ahí se filtró una pregunta última en torno a las ganancias. ¿Lo sabrán ustedes? ¿Cómo, si el teatro de pronto recupera más, mejor? ¿Cómo les llega a ustedes lo de los precios de los boletos? ¿Les llega más efectivamente, menos, igual? Pues yo creo que el impacto es un poco, pues sí, depende del proyecto, ¿no? Depende qué tanto va jalando, qué tanto lo colocaste, en fin. Pero yo prefiero pensar, me gusta pensar la idea que decía Denise León hace rato que se rompieron las fronteras, ¿no? Entonces, creo que la posibilidad de que lo puedan ver en Monterrey, lo puedan ver en Tabasco, lo puedan ver en Santiago y Chile, pues haga que sea mucha más gente, ¿no? La que cabe en el teatro, que esto se desborde, que lleguemos a más de mil espectadores o lo que sea. Y eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia de repente saber que el trabajo puede trascender las fronteras. Claro, si yo no he tenido oportunidad de trabajar todavía como en venta de boleto, he trabajado en venta de proyecto, más bien como en estos proyectos de venta de contenido en particular, no me ha ido nada mal, creo que ha sido una muy buena oportunidad y nada, o sea, creo que tendré que experimentar esta parte ahora de la venta de pantalla para después a lo mejor hacer otra charla y decirles si sí funcionó o no funcionó. También hay una especie ahí de cosa que equilibra porque los precios de los boletos han bajado, pero tu capacidad de acogida ha subido, entonces, bueno, pues ahí se tendrá que ir sacando el balance, pero yo creo que no vamos a estar tan lejos una de la otra, ¿sabes? Más gente a menor costo que menos gente a mayor costo, pues por ahí estamos. Claro. Pues, sin más, queridos amigos, queridos espectadores, nos estamos despidiendo, si ustedes tienen alguna última palabra. Pues yo invitar al público, me encantaría poder invitarlos a una dirección concreta y que nos abrazáramos al final, no se puede, pero vivamos el momento, hay muchísima oferta, no solo de teatro, de muchísimas cosas, entonces, estamos a un clic, aquel que tenga un teléfono, aquel que nos esté viendo, si nos está viendo es porque puede acercarse, la oferta es enorme y creo que es enriquecedora, yo quiero hacer un comentario también ahí, espectador y creadores, estamos un poquito en el mismo juego, nosotros no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, ellos no saben muy bien qué van a recibir, pero los dos, mayoritariamente, estamos dispuestos, entonces, creo que esto, no solamente es una construcción del artista para el público, es una construcción del artista para el público que tiene que pasar por un proceso de enriquecimiento, de reciprocidad, de comentarios para acá, para ver cómo puedo yo mejorar mi trabajo, entonces, hacer teatro no nada más es el actor que está allá enfrente, el director que echa a andar el imaginario, no, el teatro lo hacemos todos, el fenómeno actoral, el fenómeno de contar historias y recibirlas, lo hacemos todos, entonces, creo que este está haciendo un trabajo en equipo con el público. Claro, bueno, pues, yo me regreso un poquito a lo mejor a la pregunta que hacías de qué esperar del público y yo creo que lo que esperamos nosotros es la apertura, la misma apertura con la que nosotros estamos experimentando con las nuevas plataformas, con la misma apertura con la que estamos trabajando nuevos proyectos, que el público tenga esa misma apertura para recibirlos, que no esperen ver lo que veían en el teatro, sino que esperen ver algo que no saben qué es justamente, pero que se sumen, es un momento también importante para ser solidarios, para ver las cosas desde una perspectiva mucho más positiva, que sabemos que muchas cosas se están revoloteando a nuestro alrededor que no son meramente gratas, pero que esta parte de la solidaridad, pues, no se nos quite y que no se nos quite el hecho de que el arte y, pues, nos salva, ¿no? El arte nos rescata de todo lo, pues, todas las penumbras y lo malo que podamos tener y que al final necesitamos nosotros de ustedes como público y ustedes, yo sé que necesitan de nosotros los creadores para poder pasar por esta crisis de una mejor manera. bien, pues, para mí ha sido un placer, en nombre de la UDAL les agradezco y, pues, con eso cerraríamos. Praxidis, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la UDAL y, Denise, un placer, muchísimas gracias por haber compartido. Muchas gracias, igual, Praxidis, muchas gracias, muchísimas gracias a la UDAL por la invitación. Hamlet, es un placer estar con Hamlet aquí en el... No, muchísimas gracias a todos. Quiero nada más recordarles a quienes estaban, creo que estaban preguntando dónde podían encontrar los videos o nuestro contenido. Los pueden encontrar en nuestro sitio de internet en www.elbunkerdeartecreacion.org y de ahí, pues, nos encuentran en todas las redes sociales como arrobaelbunkerac y en YouTube igual como el arrobaelbunkerac y Segunda Llamada Niños TV. Eso, y, pues, Hamlet Ramírez, Inolvidable para buscar en cualquier red, ahí les va a salir. Hamlet Ramírez, le agradecemos mucho y, pues, estamos al pendiente de sus carteleras. Nos mandamos besos así, ahora como se puede. A la distancia. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazos. Gracias. 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 Gracias.